¿Qué es la tradición marxista schumpeteriana? 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 Este escepticismo sobre las ventajas de promover los ajustes vía cambios en precios relativos está detrás de la renuencia del pensamiento estructuralista en aceptar la devaluación del tipo de cambio como promotora del equilibrio externo y el incremento de la tasa de interés como promotor del crecimiento. Según los estructuralistas, la devaluación no resolvería el problema de balanza de pagos en el largo plazo y resultaría en presiones inflacionarias, disminución del producto y un empeoramiento en la distribución del ingreso. Por último, si muchos de los precios y salarios son rígidos a la baja, combatir la inflación mediante recortes en el gasto público con el fin de controlar las presiones de demanda tendría pocos resultados con respecto al proceso inflacionario y costos elevados en términos del nivel de actividad y de los niveles de vida de la población. Para el estructuralismo, el Estado es el encargado de promover el desarrollo, de orientar la asignación de recursos en forma socialmente más provechosa y para lograr esto de participar a intervenir en la economía y determinar los precios que fueran necesarios.